Saber lo que dice mi voz Al estudiar tu triste canción Siempre el mismo autor Y a mí quiero oír Eso que me hace más de brujo Yo aprendí a cómo mirar Esos vientos que oí Derrumban mi hogar Y nada más me importa Cuánto yo sé lo que quiero ¿Qué quiero? Y nada más me importa Lo que quieras ver Si cuando pueda Chega yo Chega yo Chega yo Cuando al once En todo lo que Llego y lo que Sigo en el hogar Tal vez yo pueda Sus disusos Escuchar Tal vez lo que pienso Que hayas cometido Un error Y todo se adormar Y ya perdimos muy bien Tal vez lo que dice mi voz Al estudiar tu triste canción Siempre el mismo autor Siempre el mismo autor Y también me quiero oír Y nada más me importa Cuánto yo sé lo que quiero Lo que quiero Y nada más me importa Lo que quieras ver Y nada más me importa Si cuando pueda Llego y lo que Chega yo Y nada más me importa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!